Saludo amigos de la revista Medicina y Salud Pública. Soy Diana Castañeda, reportando para el canal MSP Latino. Hoy hablaremos sobre el aumento de las enfermedades cardiovasculares durante la pandemia. Para esto nos acompaña el Dr. Alex Rivera, quien es presidente del Comité de Falla Cardíaca de la Asociación Colombiana de Cardiología. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por este tiempo para la entrevista. Muy buenos días. Muchas gracias, Diana, por la invitación. Bueno, doctor, comencemos por saber cuál es la preocupación frente a estas enfermedades durante esta situación que estamos viviendo actualmente. Bueno, las enfermedades cardiovasculares durante los últimos décadas, pues, se han mantenido como la principal causa de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. No solamente en países desarrollados, sino en países en vías de desarrollo, como es Colombia y como es Latinoamérica. Entonces, y lo que hemos visto es que esa incidencia y prevalencia sigue en aumento a medida que pasan los años. A pesar de las campañas que se hacen, a pesar de los nuevos tratamientos que se hacen, que se descubren, esta prevalencia e incidencia de enfermedad cardiovascular persiste en aumento. Durante la pandemia del COVID-19, lo que hemos visto es que, digamos, se ha descubierto que probablemente el virus que transmite la infección por COVID-19, su sitio de, digamoslo así, ingreso hacia las células pulmonares, se ha visto que en las pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares, tienen un mayor número de receptores, por lo cual el ingreso de este virus en estos grupos de pacientes hace que sea mucho más frecuente y que la enfermedad puede ser más severa. Entonces, uno es que la infección por COVID-19 en pacientes con enfermedad cardiovascular tiene una sintomatología más severa y se contagia más frecuentemente. Fuera de eso, hay un miedo también por parte de las personas de consultar rápidamente los servicios de urgencias, a las clínicas, a los hospitales, por riesgo de contagio, por la cantidad de noticias falsas que han salido alrededor de las clínicas y hospitales. Entonces, muchas veces los pacientes, a pesar de tener síntomas, a pesar de que están viendo que se están descompensando su enfermedad cardiovascular, no consultan. Ya cuando lo hacen, lo hacen tardíamente y estamos viendo complicaciones en este grupo de pacientes que si hubieran consultado mucho más temprano, seguramente se podrían haber manejado mejor. Perfecto, doctor. ¿Cree usted que de pronto entonces esta situación se centró todo en el COVID-19 y se descuidaron las otras enfermedades? Bueno, digamos que obviamente ante una situación de pandemia, la mayoría de recursos humanos y de insumos, pues obviamente se volcan hacia atender la infección por COVID-19. De todas maneras, se han hecho muchas campañas tratando de concientizar a las personas de que, por favor, no olvidar sus enfermedades crónicas, las enfermedades crónicas. O sea, no todo es COVID, ¿sí? Pareciera que por un momento en que el COVID curó todas las enfermedades y desaparecieron todas las enfermedades, y eso lo vimos. Digamos que los que trabajamos en servicios hospitalarios, en clínicas, vimos que en forma mágica los servicios de urgencias se descongestionaron, los servicios de hospitalización disminuyeron su ocupación, pero como les explicaba, eso fue en parte por un miedo infundado de las personas. Uno, por pensar que de pronto se fueron a contagiar en las clínicas. Recordemos que en todos los sitios, en todos los centros hospitalarios o en clínicas o centros de atención, tuvieron unas áreas especiales para pacientes COVID con sospecha de COVID y otras áreas para pacientes que no vienen con infección por COVID. O sea que se toman todas las precauciones para que las personas no se vayan a contagiar en las clínicas u hospitales, ¿sí? Entonces, es probable que la gente, pues, pone ese miedo, no consultó, y eso hizo, pues, que disminuyera un poco las consultas, y ya estábamos viendo las complicaciones de estas enfermedades cardiovasculares. Yo pienso que igual se han hecho muchas campañas por parte de las sociedades también, y las instituciones advirtiendo a la gente que por favor no olviden sus enfermedades crónicas, que las enfermedades crónicas existen todavía, y que tienen que estar pendientes de sus controles. Claro que sí, de eso quería hablar. La Asociación Colombiana de Cardiología está realizando una campaña en conmemoración al Día Mundial del Corazón. Háblenos un poco de esta campaña, por favor. Entonces, digamos que la Asociación Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, en asocio con la Asociación Novartis, está haciendo una campaña que se llama Cuidar tu Corazón, es cuidar lo que hace la TIR. Entonces, básicamente la idea es promover en las personas el autocuidado, saber qué tienen que hacer, tomar medidas para prevenir enfermedades cardiovasculares, cómo son los buenos hábitos saludables en la parte de nutrición, la parte del ejercicio, conocer sus números, conocer cuánto tiene colesterol, cuánto tiene de niveles de azúcar, cuánto tiene depresión arterial, asistir a sus controles que tienen ya programados con sus especialistas, ya sean médicos de atención primaria, médicos de medicina interna, cardiología, etc. Entonces, la campaña es Cuida tu Corazón para que puedas disfrutar lo que lo hace la TIR, o sea, por lo cual te gusta a ti, o sea, si te gusta la familia, entonces, por favor, cuida tu corazón para que puedas disfrutar de tu familia, te gusta el deporte, cuida tu corazón para que puedas seguir haciendo deporte, seguir compartiendo con los amigos, poder asistir al fútbol, la música, bailar, etc. Entonces, la campaña es esa, Cuida tu Corazón, Cuidar tu Corazón es cuidar lo que lo hace la TIR. Entonces, ese es, digamos, que durante todo el mes de septiembre, aunque hoy es el Día Mundial del Corazón, durante todo el mes de septiembre se ha hecho esta campaña de concientización. Doctor, cuéntenos, por favor, ¿cuál es la enfermedad que está en aumento ahorita? Se habla de la insuficiencia cardíaca. ¿Han aumentado otras durante este tiempo? Entonces, como les he comentado al comienzo, las enfermedades cardiovasculares en general, enfermedades cardiovasculares incluyen la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca, el infarto agudo de miocardio, la angina de pecho, la enfermedad cerebrovascular, o sea, los infartos cerebrales, la enfermedad arterial periférica, o sea, las obstrucciones de las arterias de las piernas, las muertes súbitas. Entonces, todo esto ha ido en aumento en los últimos años. Dentro de esas destaca la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca ha ido en aumento también, tal vez de las que más ha aumentado. Esto se relaciona en parte porque su mayor incidencia está en pacientes mayores de 50 años, mayores de 65 años. Entonces, como sabemos, la expectativa de vida ha ido aumentando en el transcurso de los años. Ahora, digamos que es muy común ver una gran cantidad de pacientes por encima de 80, 85 años, y todos estos pacientes, digamos que con la edad, la insuficiencia cardíaca va en aumento. La insuficiencia cardíaca es la principal causa de hospitalizaciones y de mortalidad en pacientes mayores de 65 años, por ejemplo. Entonces, por muchas circunstancias que han ido aumentando la expectativa de vida, ha ido aumentando la población en este grupo, hace que la incidencia de insuficiencia cardíaca vaya en aumento. Entonces, parte también de esta campaña que se está haciendo, que les mencionaba, es concientizar a las personas con respecto a la detección precoz de insuficiencia cardíaca. Entonces, estamos educando a las personas que hay que estar pendientes de los síntomas. ¿Cuáles síntomas? La hinchazón de las piernas, la dificultad para respirar, el cansancio fácil, la distensión abdominal, la sensación de llenura a nivel abdominal, desánimo, sentirse ahogada cuando se apuesta en las noches, despertarse ahogado durante las noches, aumentar de peso por la hinchazón de las piernas. Entonces, todos estamos tratando de educar a las personas a que detecten rápidamente esos síntomas, para que puedan consultar rápidamente. Ahora, también hay que hacerles llamar la atención de ciertos factores predisponentes a presentar insuficiencia cardíaca, como son la diabetes, como son la hipertensión arterial, la alteración del colesterol y triglicéridos, pacientes que tengan antecedentes ya en la familia con este problema, pacientes que tengan cáncer y han recibido medicamentos que puedan afectar la función del corazón. Entonces, es tratar de prevenir que se produzca la insuficiencia cardíaca o, si ya se produce, que por lo menos se detecte en forma precoz. ¿Conocemos alguna estadística que se esté presentando en cuanto a este tipo de enfermedades a nivel de Colombia o de América Latina? Sí, digamos que, bueno, digamos que casi siempre en Colombia o en Latinoamérica es difícil tener estadísticas propias por muchas partes, sobre todo la falta de recursos económicos para mantener un registro. Desde la Asociación Colombiana, desde el capítulo de falla cardíaca, trasplante cardíaco e hipertensión pulmonar de la Sociedad Colabiana de Cerelogía y Ciudad Cardiovascular, hemos estado trabajando en los últimos tres años en el registro colombiano de falla cardíaca, que se llama RECOLFACA, en el cual hemos ido ya poco a poco ingresando datos y conociendo nuestra población a nivel de Colombia. Digamos que en promedio se considera que la incidencia de insuficiencia cardíaca es 2%, o sea, dos personas de cada 100 van a tener insuficiencia cardíaca. Ahora, esto es en promedio global. Si ya miramos pacientes medios de 65 años, podemos ver que esta incidencia puede aumentar hasta 10%, o sea, 10 personas de cada 100 pueden tener insuficiencia cardíaca. Hay algo que me llama la atención y es que la Organización Mundial de la Salud decretó, por decirlo así, la fibrilación atrial como una epidemia. ¿Qué tan cierto es esto y cómo va evolucionando, cómo van aumentando estas cifras para esta enfermedad? Bueno, digamos que no solamente la fibrilación auricular, sino también la insuficiencia cardíaca es una epidemia, por lo que les comentaba. La fibrilación auricular es una arritmia, ¿sí? En la cual el corazón late en forma desorganizada, ¿sí? No hay, las cavidades del corazón no se encuentran en forma simétrica, sino que se encuentran en forma desorganizada y esto hace que la cantidad de sangre que expulsa el corazón pues no sea lo suficiente. Promueve la formación de trombos dentro del corazón, que es su principal complicación, que esos trombos puedan migrar a cualquier parte del cuerpo, inclusive el cerebro. Es una de las principales causas de infartos cerebrales es la fibrilación auricular por esa embolización de trombos. Al igual que la insuficiencia cardíaca, la fibrilación auricular está muy relacionada con la edad, ¿sí? Sabemos que a mayor edad, mayor riesgo de presentar fibrilación auricular o presentar insuficiencia cardíaca. De hecho, las dos están también interrelacionadas. Un paciente que tiene fibrilación auricular tiene mayor riesgo de presentar insuficiencia cardíaca y viceversa. Entonces, sí va en aumento, ha ido en aumento, pero cada vez pues tenemos mayor forma de diagnosticarla en forma precoz, tenemos mejores tratamientos, en este caso para la fibrilación auricular, para la parte anticoagulante, de controlar el ritmo cardíaco. Y entonces, y al igual que con la fibrilación auricular, pues hemos ido progresando en toda esa parte de presión precoz y mejorar el tratamiento farmacológico. Hablemos un poco de la población pediátrica. ¿Cómo ha ido evolucionando o si también han ido en aumento las enfermedades cardiovasculares para la población infantil? Bueno, digamos que en el caso de la población pediátrica y adolescentes, también se puede presentar insuficiencia cardíaca. Digamos que yo les he hablado siempre que la insuficiencia cardíaca, a medida que avanza la edad, tiene mayor riesgo de presentarla. La población excluye que pacientes pediátricos la puedan presentar o pacientes adolescentes, simplemente que las causas son diferentes. En pacientes pediátricos, probablemente la causa de la insuficiencia cardíaca sean cardiopatías congénitas, o sea, problemas del desarrollo embrionario del bebé, que cuando nace, pues nace con alguna anomalía a nivel cardíaco y lo lleva a una insuficiencia cardíaca. En caso de adolescentes, aparte de esta causa también, realmente están las neocarditis, que son inflamaciones del músculo y del corazón, probablemente por infecciones virales. Entonces, sí se presenta en insuficiencia cardíaca también, en ese grupo de pacientes. Ahora también, con los cambios de hábitos de vida, ustedes han escuchado mucho de esto, el cambio de alimentación, el abandonar el ejercicio, el sedentarismo, cada vez nuestros niños o los adolescentes están más frente a una pantalla, ya sea el televisor, los videojuegos, las tabletas, los computadores, hace que esto, pues también promueva un poco el sedentarismo, la obesidad, los casos de alteración de niveles de azúcar, de colesterol, y durante esta pandemia lo hemos visto más, los niños y los jóvenes no han podido regresar a los colegios, a las universidades, por lo cual les hemos recomendado que no salgan de sus casas, y eso muy poco las personas que puedan hacer ejercicio dentro de la casa, ¿sí? Entonces, de pronto, esa es nuestra principal preocupación en los niños, es esto, ¿no? Y también se les está dando la misma cantidad de comida o mayor cantidad de comida, entonces, no están haciendo un gasto energético adecuado, y hemos visto muchos casos de niños que empiezan a aumentar de peso, y obviamente que esto va a repercutir en el futuro, entonces, la idea es que hay que manejar bien la parte de la dieta de los niños en casa, tratar de promover que hagan ejercicio si sea en casa, y con las predicaciones del caso, pues salir al aire libre, obviamente, con las recomendaciones que dan las autoridades sanitarias. Bueno, doctor, ya pasando a otro tema, tengo entendido que usted tiene una maestría en epidemiología. Desde ese punto de vista, ¿qué opinión le merece la reactivación y toda esta nueva normalidad que está viviendo tanto Colombia como el resto del mundo? Bueno, a ver, ¿qué podemos pensar? Digamos que el problema del coronavirus va a ser un problema hasta que no se descubra un tratamiento efectivo o hasta que se descubra una vacuna efectiva, ¿sí? Si no, el riesgo de contagio va a estar ahí latente. Sabemos que, ¿qué quisiéramos? O sea, diríamos, no, pues, no salgamos, quedémonos en nuestras casas, teletrabajo, los que lo puedan realizar, los que tenemos que salir a trabajar, pues saldremos a trabajar, pero pues digamos que el resto de personas quedan en sus casas. Obviamente que ya vimos que el factor económico, la repercusión económica es muy dura, ¿sí? Entonces, es tratar de buscar un equilibrio, ¿sí? Digamos que es como cuando las personas dicen, no, nos podemos quedar encerrados todo el tiempo, ¿sí? De acuerdo, probablemente así, es buscar un equilibrio. Lo que yo he visto es que, lastimosamente, no hay mucha conciencia de enfermedad. Apenas las personas dijeron, listo, reapertura, vamos a salir, es como si la gente, ah, bueno, sacó el coronavirus y salgamos y lo vemos frecuentemente, lo vemos aquí donde yo vivo, en las calles, la gente no usa el tapabocas o lo usa mal, lo tiene aquí en el mentón, lo tiene aquí colgado en la oreja, lo tiene en la mano, no hay distanciamiento social, se comparten reuniones de un grupo de familia a otro grupo de familia o de amigos, sobre todo los niños, los de unos que comparten y juegan entre ellos y no llevan tapabocas y recuerden que los niños, es una población muy fácilmente que puede adquirir el virus y tranquilamente el niño, recuerden que los niños pueden ser asintomáticos o tener una infección muy leve y llevar el virus a la casa, pero obviamente que hay, donde hay una familia que puede estar predispuesta a esto. Entonces, es muy difícil decirnos, no habrán, no hagan apertura pues de todos los establecimientos, yo sí lo que preferiría es que lo hubieran hecho más gradualmente, de pronto de un momento a otro abrieron todo, digamos que la parte de discotecas y bares me parece muy peligroso una apertura en eso porque ahí obviamente no hay distanciamiento social, es muy difícil que mantengas un tapabocas allí en una discoteca de estas, vas a estar tomando licor, a veces también las personas bajo el efecto del licor pueden ya perder la noción de la responsabilidad de estas cosas. Entonces, yo pienso que está muy, es de nuestra mucha responsabilidad de nosotros y lastimosamente hemos visto que los colombianos no hemos sido responsables en muchas áreas con respecto a esto. Entonces, y los rebrotes van a haber, o sea, como lo que hemos visto en Europa, ya ustedes están viendo en España, situación de España, Italia, en Estados Unidos que nuevamente al salir la gente, nuevamente al permitir la movilización de unas áreas a otras áreas, y cuando pues hay una apertura mayor de los vuelos seguramente también esa parte va a ser crítica. Entonces, el mensaje es, sí, hay que salir poco a poco pero actúenlo con responsabilidad, lava de manos, distanciamiento social, uso de tapabocas y algo muy importante, si usted se va a reunir con otro familiar que no vive con usted o un amigo, usen siempre tapabocas. Es que el problema es que la gente dice, me voy a ir para la casa de mi tía, no viven con ella, llegan allá, se quitan el tapabocas y pueda que la familia de allí o la actú tengas la infección y contagies y empiezas a contagiar todo el mundo de ustedes, siempre es muy importante que en esas reuniones mantengamos el tapabocas de distanciamiento social. Bueno, doctor, muchísimas gracias por este tiempo. Quisiera saber si quiere agregar algo más a esta entrevista, alguna recomendación para prevenir las enfermedades cardiovasculares de pronto. Bueno, digamos que la idea es buenos hábitos saludables, por favor, la parte de nutrición, la parte de ejercicio es fundamental, hay que hacer como sea en esta época de pandemia, si no podemos salir a un gimnasio, salir al área libre por internet, muchos ejercicios, rutinas de ejercicios para hacerlos en casa, hay que hacerlo por lo menos media hora todos los días, lo ideal es que por lo menos hagamos 150 minutos de ejercicio a la semana, ¿sí? Entonces, media hora todos los días sería fundamental. Cuidar, saber nuestros números, es muy importante, saber cuánto tenemos depresión arterial, tomando una presión arterial una o dos veces al año por lo menos, ya si eres hipertenso, pues obviamente que los controles serán mayores, pero en personas que no lo tengan, siempre hacerse, conocer su colesterol, conocer sus triglicéridos, conocer su nivel de azúcar, conocer cuál es su peso ideal, de acuerdo a su estatura, hacer los chequeos médicos, no hay que ir al médico solamente cuando me siento enfermo, sino que hacer algo preventivo y entonces ir a consultar consultar y que me hagan un chequeo médico y algo importante también es conocer los síntomas de la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, como explicaba, hay que estar pendiente si se hinchan los pies, si se hincha el abdomen, si se distiende el abdomen, si se ahoga cuando camina, si se ahoga cuando se acuesta, si tiene baja tolerancia al ejercicio, son síntomas que pueden tener insuficiencia cardíaca y hay que consultar. Por último, evitarlos en esta campaña del Día Mundial del Corazón de Cuidar tu Corazón es Cuidar lo que te hace la TIE que está impulsando la Sociedad Colombiana de Enquilogía y Cilicidad Coriocular en la Sociedad Culinorrativa de Nueva Artis a visitar la página cambiandodias.com slash mi corazón late por. Allí hay información sobre síntomas y signos de insuficiencia cardíaca, sobre las enfermedades cardiovasculares, hay unos banners publicitar con respecto a mi corazón late por y puedes tú personalizar tu banner y unirte a esta campaña y también puedes consultar en línea a un cuerpo médico también si tienes algunas dudas. Eso es todo, muchas gracias por la invitación y muy amables. Doctora, a usted muchísimas gracias por su tiempo y a toda nuestra audiencia le recordamos activar la campana para recibir nuestras notificaciones y mantenerse en la vanguardia de todo lo que pasa en el sector salud. Los acompaño Diana Castañeda y hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.